Y me parece genial la posibilidad de celebrar, de festejar y con globos, pero además con algunos detalles que van a ver ahora que los pueden de alguna manera, como decimos nosotros, enchular. ¿No es cierto Maricel? Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que a veces la gente pide cómo personalizar un globo, cuando nace un bebé, cuando hay un cumpleaños, no todos los globos vienen con los años, con todos los años, por ejemplo 32, 46 no vienen. Entonces lo que tenemos que hacer es justamente hacerle un diseño. Que me encanta, porque además lo decís con brillo, acá también tenemos algunos que parece Swarovski. Y ¿sabes para qué sirve también? Para señalizar las mesas. Yo puedo poner mesa 1, mesa 2, mesa 3. Está muy bueno para los del bebé, mira este, este color me fascina. Está muy bonito. Y aparte vas a ver lo fácil que es hacerlo. Bueno, vamos a trabajar. Simplemente tenemos que tener un globo. Acá tenemos globos de Myler en distintas medidas. Tenemos 4 pulgadas, 9 pulgadas y estos que son de 14 pulgadas. Los globos hay que trabajarlos sin inflar. Tomamos un marcador de los que se usan para la pizarra. Ah, lo vas a trabajar acá. Ah, bueno. Entonces hacemos el diseño que queremos. ¿Con un marcador? Pero de los de pizarra, ¿viste los de pizarras que se usan? Sí. Para escribir en pizarras, bien. Perfecto. Una vez que lo tenemos hecho, con un tisú simplemente quitamos. Ah, y te queda marcado. Te queda marcado, pero no queda el color. Queda nada más que marcado. Muy bien, muy bien. Luego tomamos un pincel. Ahora sí, hacelo así para que lo vean bien. Con cola vinílica. Sí. Y trabajamos dentro. Ah, mirá qué buena idea, Maricel. Todo se puede hacer, ¿eh? Para una fiesta, para algún evento y demás, para personalizar. Para todos. Me encantan tus ideas, ¿viste? Está buenísimo. Ahí está. Una vez que pasamos la cola, simplemente tomamos el cibre. Sí. Y podemos cubrirlo todo. Mirá, lo voy a cubrir acá arriba, así se ve bien. Lo cubrimos. No importa el diseño que hicimos abajo. Simplemente lo cubrimos y una vez que lo cubrimos, volcamos el excedente. Siempre nos va a quedar por fuera algo. Muy bueno. Algo. Entonces vamos a limpiar. Es más, podemos esperar a inflarlo para limpiarlo bien, ¿eh? Sí. Una vez que está inflado, limpiamos todo bien. Fácil, ¿eh? Muy fáciles de hacerlo. Está muy bueno. Y una vez que hicimos eso, simplemente tomamos un inflador manual. Recordemos que los globos de 4 y de 9 pulgadas no se les puede poner helio, ¿eh? Porque es lo mismo que si le ponemos aire con un inflador manual. Sí. Exactamente lo mismo. Lo que tenemos que hacer es sellarlo. Inflamos. Sí. No nos tenemos que pasar, porque si nos pasamos se revienta el globo. Y luego venimos a la selladora y sellamos. Siempre lo más cerca posible de donde inflamos primero. Ahí en la... ¿Por qué? Porque a veces, si no conocemos bien la temperatura de la selladora, lo podemos cortar. Porque es con calor. Exactamente. Tiene todo. Marisel tiene todo. Una vez que lo sellamos, que ya no se nos va a escapar el aire, tomamos un palito portaglobo, corremos bien así todo el aire que nos quedó, hacemos un giro y lo colocamos en el palito portaglobo. Ahí está con la casa. Esto, como sabemos, tiene tres lugares para poder ir colocando el globo. Estos son los que estaba buscando ese día. Ahí está. Y ahí lo tenemos. Porque estos les encantan a los bebés. Exactamente. Luego, acá tenemos... A los de un año, va, chiquititos. A todos, a los grandes también, les encanta, siempre se los llevan. Sí. Después tenemos acá papelitos de seda. Colocamos la masa para modelar. Clavamos el globo de esta manera. Me encanta porque ya te armen un ratito cuando estás horas y horas con el tema de las mesas y las cosas. Mirá que hay los papeles. ¿Sabés lo que tiene de bueno además, Fermín? Esto vos lo podés preparar hasta un mes antes. Claro. Porque el globo sellado no se desinfla. Sí. Con lo cual hasta un mes antes yo puedo preparar este trabajo. Si quiero hacer las mesas, tengo 15 mesas, 20 mesas, lo puedo hacer con mucha anticipación. Estás preparando con anticipación. Exactamente. Y entonces hay que acordarte siempre, cuando está bien, bien seco, de quitar todo el excedente para que quede prolijo. Nada, es lo que me dice, que la gente lo ve y te llama porque no lo puede creer por las cosas. Mirá este color. Claro, es hermoso. Esto para una mesa de 15, para toda la mesa para... Y además un secreto, este por ejemplo que tenés en la mano particularmente, que sale este papel que es tan bonito, que no se puede lograr, es un globo roto. Claro, claro. Cuando un globo se rompe no lo tiren, porque sirve para hacer arreglos para las bases. Ay, yo ya quiero ir de fiesta, ya quiero hacer una fiesta, ya quiero ambientar una fiesta porque me encanta. Este me parece divino. Bueno, y viste ese para nacimiento. Ay, acá tengo uno que no... Mira para nacimiento, que cuando... Ay, mira este para cuando se recibe alguien. Mirá que tiene acá unos caramelos. Sí. Este de nacimiento. Que está buenísimo porque cuando vienen y demás, con unos caramelitos. Y este que está, me encanta, que es cuando se reciben. Ese ahí le pusimos el nombre. El nombre, que también lo haces así, ¿eh? Exactamente. Igual. Con el marcadorcito. Igual, igual. Ah, yo te digo. Exactamente igual. Eso fascinante. Y ese tiene esos conitos para comer que son riquísimos. Muy bien, y el caramelito y no te falta nada. Marisal, genial. Y todos, bueno, y además, antes de irnos, ya nos tenemos que ir, pero quiero mostrarles. Este es una belleza, porque esto es una caja. Exactamente. Es una caja de cartón. Mirá una estrellita y todo. Los papeles. Y sabés lo que tiene, por ejemplo, este globo, no necesitamos sellarlo. Porque tiene una válvula de seguridad. Sí. Entonces yo inflo el globo y cuando ya está inflado, hay que tener cuidado de no pasarse, solo cierra. No hay que sellarlo. Esto es una belleza, una mesa, una fiesta. La luz es esto. Claro, claro. Estamos de fiesta. Está bien sobrio. Este es el de dieciocho. Ah, no, de dieciocho. Este es el de dieciocho. Pero podemos hacer el de dieciocho. Pero hacemos también de dieciocho. Sí. Gracias. Hacemos todo, Maricel. No, por favor. Maricel Merigo dicta sus cursos de decoración con Globos en Globarte. Busca la amplia variedad de globos y accesorios imprescindibles para el decorador. Búscalos en Globarte y en Ticoral. Entra a globosglobarte.com.ar Y ya nos estamos despidiendo del programa de hoy. Pásenla muy lindo. Recuerden entrar a nuestra página y gracias por seguirnos. Están divinos los programas. Nos vemos en la próxima. Un besito. Chao. Chau. 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 Chau.